En tu nombre, vine a adorar a Dios. Viva mi vida en un día muy especial. Tocó mi corazón y me trompa cayó mejor. Y esta es la razón por la que pidoqué. Vine a adorar a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos Dios. Gracias a estos que adoramos Dios. Aleluya. Poderoso eres. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es tu nombre Jesús. Aleluya. Oh, Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que adoramos Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso eres. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, que adoramos Dios. Dios. Gracias. Oh, conerosos. Neptune. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios el Señor. деvaros favorhofazo. nehmen. Poderoso, poderoso. 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 Amtal. Gloria al Señor. Dime. Aleluya. Decuouched. Gloria al Señor, te adoramos Jesús Gracias a Dios Gloria al Señor, gracias Jesús Santo Jesús Santo Jesús Te adoramos Dios, gracias Jesús Gloria al Señor Gloria al Señor Te adora mi alma Jesús, gracias Un día Cristo volverá Volverá un día ¿Dónde esta fiesta estará? Tiento voces Se puede así entrar Si su pueblo ademera al Rey Jesús Y pronto si Jesús vendrá Si su pueblo ademera al Rey Jesús Que la llora Si suelta Los ojos arrebatarán Aleluya, aleluya Los encaleros del Señor Así mantiene detrás Jesús Él fue en mi pie consola La promesa se alcanzó a plena luz Dónde esta fiesta estará Si su pueblo ademera al Rey Jesús Si su poeta Tiento voces ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, mi alma te adora Jesús, con las bendiciones, gloria a Jesús, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. pero Dios es bueno hay siempre la pobre con sus alcanes pero gloria a Dios son noventa hermano yo los sesenta ya no puedo conmigo gloria a Dios la hermana Estelle gloria a Jesús estamos llorando sentada por el dolor de las caderas pero yo le dije usted se quieta usted sabe todas las cosas no será que nuestra hermana Rosa ore por los enfermos gloria a Jesús al hermano Pastor por los hermanos que hayan añadido gloria a Jesús por las peticiones de la cajita por nuestra hermana Carmin también con suerte en hermana Carmin de su corazón aunque ella no esté aquí pero yo sé que en su corazón ella está y la amamos siempre como siempre gloria a Dios que está que está un poquito delicado gloria a Dios temperatura no sé verdad pero cuando el doctor le dijo que estaba bien pero el dice que él se sentía malo gloria a Dios y 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